¡Hora de protegerse! ¡Cantando la pared! Faltan 10 segundos. 5 segundos y contando. Refuercen la vigilancia de las bombas. Los hostiles tienen un Sedax. 5 segundos y contando. ¡Poniendo barricada! ¡Gracias! Solo queda un agente de los defensores. Los atacantes han colocado un Sedax. Deben destruirlo. Sedax localizado. Protejan las bombas. Desactivenlo. Queda el último atacante. Los aliados han desactivado el Sedax. Sedax desactivado. Misión aliada completada con éxito.